El hecho de alteración al orden público en la Comuna 1 de la ciudad alarmó a los habitantes ya que en el mismo resultaron heridas dos personas. Siendo aproximadamente las 22 horas, la Policía Nacional conoce sobre un requerimiento donde resultan lesionadas dos personas por arma de fuego. Estas dos personas fueron trasladadas en un vehículo de la institución para que les prestaran los primeros auxilios. Las heridas no presentaban gravedad, es tanto así que a esta hora estas personas ya salieron del centro asistencial. El problema que se nos viene presentando en este sector, que ya tenemos intervenido en la parte preventiva e investigativa, se debe a una discordia entre dos grupos de jóvenes, por decirlo así. El capitán además entregó detalles de las causas por las que se habrían registrado los disparos que dejaron dos personas heridas. Se tiene conocimiento que de una casa les dispararon a estas dos personas, las cuales se inmovilizaban en una motocicleta. Conocimiento que tenemos la Policía Nacional es que se tiene una rencilla entre dos personas, la cual involucra a sus amigos, por decirlo así. La Policía Nacional tiene todos sus canales de comunicación a disposición de la comunidad para que de esta manera las personas pongan en conocimiento cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los ciudadanos del puerto petrolero.